...pedido de entrevistas con observadores de la OEA y todos miraron a otro lado. Un acto de extrema gravedad porque ataca la esencia de la democracia, que es la libre participación política de ser elegido y de elegir. Para que se comprenda en la actualidad, es lo que pasa en Nicaragua, donde el dictador Ortega encarcela a los potenciales candidatos para que no compitan con él. A nosotros nos eliminaron inconstitucional e ilegalmente. Igual lo hicieron con el candidato de Todos por el Perú, el señor Sillonis, le pusieron igualmente reparos por inscripción a la lista del Partido Aprista y a la lista del Partido Popular Cristiano. Es decir, está viciado el proceso desde un inicio. Y denunciamos el fraude. Y cuando lo hicimos, por escrito, inclusive anunciamos que podrán elegir cualquier gobernante, pero no tendrá legitimidad democrática. Llegamos inclusive a denunciar a Jorge Luis Salas Arenas ante el Congreso de la República, una acusación constitucional. Porque él es presidente del Jurado Nacional de Elecciones en razón a ser vocal supremo y por lo tanto goza de ese fuero constitucional. Pedimos su destitución y su inhabilitación por 10 años. Sin embargo, este Congreso de la República también lo tiene ahí archivado sin preocuparse lo que pasaba después. Ese Jurado Nacional de Elecciones ha seguido actuando con 4 de 5 miembros que dispone la Constitución y la Ley Orgánica de Elecciones, cambiando el quórum de ser un quórum de 4 de 5 a ser un quórum de 4 de 4. Por eso es que ahora, con la declinación de Arce, el miembro del Jurado, Luis Arce, está paralizado, no puede sesionar, no puede resolver. Pedimos desde entonces nuevas elecciones, con nuevo Jurado Nacional de Elecciones, con nueva OMP. Ustedes dirán, ¿por qué digo esto? Porque nuestra posición es de principios. Porque hoy insistimos en nuevas elecciones, independientemente de los deseos del fujimorismo o de Perú libre con Castillo. Porque el fraude ha sido continuado. Tenemos la convicción que en la primera vuelta electoral nos impusieron como candidatos a la segunda vuelta a Keiko Fujimori y a Pedro Castillo. A Keiko Fujimori, que no derrotaba a nadie, según las propias encuestadoras de la corrupción, le terminaron colocando a Pedro Castillo, a quien, a juicio de estos inteligentes estrategas titiriteros de la voluntad popular, consideraban que sí podría derrotar. Y a pesar que nosotros denunciamos en la primera vuelta cómo es que miembros de mesa a nivel nacional hicieron saber a través de la prensa nacional que los representantes de la OMP antes de la elección le pedían actas en blanco, firmadas. Así salió la denuncia exitosa que venía de Chincha. Ustedes la deben tener grabada, ahí veo al reportero, a la reportera, a la señora reportera, la exitosa. Así recibimos nosotros también denuncias del interior de Puno y de otras partes del país. ¿Para qué pedían actas en blanco, firmadas por los miembros de mesa, los funcionarios de la ONG? Decían que era para llenar porque se cometían errores y que era un problema luego rectificados. Hay videos que se han difundido en los medios de comunicación como en Piura, la acción fujimorista, a puertas de las oficinas de la OMP se llenaban las actas. Todos los hemos visto. Hubo denuncias de votos marcados. Y en conclusión, inclusive, Renovación Popular, con su candidato Rafael López Ariaga, con quien me separan grandes diferencias, pero ese es otro capítulo, llegó a pedir la revisión del proceso. Y le fue negada esa revisión sin fundamento. Y se presentó entonces la política de hechos consumados, la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo, debiendo dejar muy en claro que Keiko Fujimori solo sacó el 7% del número total de electores y Pedro Castillo solo sacó el 10% del número total de electores. Es decir, entre los dos sumados solamente tenían el 17% del número total de electores. Es decir, ni la quinta parte. Y llega en claro la ficción de que Castillo había llegado cerca al 19% y al 13% de la Fujimori de votos válidos. Es decir, retirando el ausentismo que es una forma de rechazar todas estas elecciones fraudulentas y también retirando el porcentaje de nulos y blancos. Entonces, el gran vencedor, el que sacó más votos que Castillo y que Fujimori fue el voto nulo, el voto blanco. Nosotros en la primera vuelta pedimos el voto nulo, el voto blanco en rechazo. Y lo pedíamos porque creyendo en que se debían realizar nuevas elecciones libres, transparentes, con participación total, se podía lograr porque el artículo 184 de la Constitución así lo establece, la nulidad total del proceso. La nulidad total del proceso cuando se alcanzan los dos tercios de votos nulos o blancos, separadas o sumados conjuntamente. El Jurado Nacional de Elecciones a través de sus voceros, es decir, salas arenas, a través de personajes encumbrados a intérpretes de la Constitución a quienes les paga y les contrata. Hay uno ahí que es muy promocionado que lo contrató por 54.000 soles al mes, empezó a desinformar a la opinión pública diciendo que el voto nulo o blanco si ganara solamente significaba representar de nuevo la parodia de repetir la segunda vuelta electoral entre los dos mismos candidatos. Desinformó como desinformaban que la opción del voto nulo o blanco favorecía al que iba adelante sin ningún tipo de sustento ni constitucional ni legal. Y debo decir aquí que ese Jurado Nacional de Elecciones con Sara Zarenas mientras impedía nuestra participación política que es un derecho constitucional es un derecho fundamental reconocido en la Constitución en la ley y en los tratados internacionales sin embargo inscribía por citar solo un ejemplo al corrupto Martín Vizcarra que sin cumplir los requisitos que la Constitución en la ley fue inscrito por Sara Zarenas con su voto de inimente ¿y por qué lo inscribió? porque estaba directamente vinculado al corrupto Vizcarra a cuyo hermano le había perdonado un proceso penal Vizcarra cuando era gobernador regional de Moquegua y de cuya familia el hermano médico era médico de familia cambiaron votos que se habían expresado como lo denunció el periodista Ricardo Buceda todo para favorecer a Vizcarra está aprobada la vinculación directa de Vizcarra con Salas Arenas y su acólito San Ginés digo todo esto porque primera vuelta a nuestro juicio si hay indicios que se ha cometido fraude pero que nadie ha querido observar nadie ha querido revisar y la segunda vuelta electoral una vil segunda vuelta una repugnante segunda vuelta en donde además de conocer el prontuario de cada uno de los candidatos candidato y candidata como les gusta decir algunos nos hemos conocido desde la acusación pidiendo 30 años de prisión para Keiko Fujimori y como es que ratifica y reitera toda la obra de crimen corrupción y muerte de Alberto Fujimori cuando dice que lo va a indultar y bueno y todo el prontuario que se le conoce y del otro lado el otro candidato que realmente como lo dije que es un títere de Vladimir Ferron el corrupto sentenciado que sigue imponiendo su poder y que ambos además de formar parte del sistema de corrupción son enemigos de la democracia ya a los Fujimori que se creen una dinastía los conocemos desde que dieron el autogolpe del 5 de abril desde que modificaron la constitución para la reelección desde que hicieron fraude en ese referéndum del 5 del año 95 porque el no al cual yo hice campaña el no a esta constitución venció pero lo cambiaron con fraude desde que en esas elecciones hicieron fraude estos Fujimori que ahora hablan de verdad electoral y de democracia hicieron fraude con el guancaso busquen ustedes en los archivos donde participaba por cierto Horacio Canipa un hombre muy vinculado a doña Lourdes Flores hicieron cambiazo de votos ahí con Horwari y vinculado digo porque ha participado en la recepción de dinero procedente de Odemich para el PPC con Lourdes Flores y Horacio Cano y nos dan lecciones ahora de democracia y de transparencia desde el fraude del año 2000 en donde está consta en los expedientes hay videos donde Montesinos reconoce como es que él mismo dirigió personalmente el fraude tuvo que constituirse en la OMP y como es que el fraude lo tuvo que concentrar en la elección presidencial porque si no el fraude era de tal magnitud a nivel del congreso que ponía en riesgo el fraude total y ahí es cuando decide comprar congresistas los congresistas tráfugas que nosotros finalmente descubrimos el 14 de septiembre del año 2000 con el Vladivideo que tumbó esa dictadura de Ufraña Ganselí que quede bien claro si no hubiéramos sacado ese Vladivideo el 14 de septiembre del 2000 hasta el día de hoy estaría Fujimori con su gobierno entraña Ganselí tenía el plan verde para perpetuarse en el poder junto con las fuerzas armadas y montesinos por por lo menos 25 años y queriendo asesinar inclusive periodistas como César Hildebrandt en el plan Bermuda como era la libertad de prensa en ese entonces en que tenían comprado los canales de televisión con millones de dólares como constan en los audios en donde las periodistas las reporteras recuerdan que les llamaban las queichas que rodeaban a Fujimori solamente a que diga lo que quiera y engañaban al pueblo y entonces tenemos de ese lado ello de este lado a Castillo con Cerrón el Cerrón que ha tenido la transparencia de decir que efectivamente a ellos les interesa llegar al poder para perpetuarse en el poder y que además de declararse marxista leninista mariateguista admirador de Chávez de Fidel Castro y de todo tiene unos planes muy claros para perpetuarse en el poder repitiendo la historia de esos tiranos que llegan al poder y se enriquecen mientras su pueblo se empobrece como es el pueblo venezolano que mendiga en las calles del Perú que pide y busca trabajo ese es el modelo corrupción falta de libertades y para ello la pregunta es por qué aquí nosotros mantenemos el equilibrio y la coherencia en la segunda vuelta pedimos el voto nulo nuevamente en consecuencia a nuestros principios y lo primero que tengo que decir es que de los resultados electorales a quienes votamos nulo y blanco nos han robado los votos los unos y los otros yendo inclusive contra las propias y mínimas proyecciones que daban las encuestadoras de la corrupción de pronto hay una serie de circunscriciones en donde desaparece el voto blanco donde se minimiza el voto nulo y a la vez dependiendo de la región a quien favorece crece Perú Libre sin votos blancos y votos nulos y crece Fuerza Popular sin votos blancos y sin votos nulos se denuncian una serie de anomalías en la elección aquí se ha vuelto a repetir que han cogido a personeros de Perú Libre y de Fuerza Popular de los dos con cédulas de votación se vuelve a denunciar actas de votación que están con errores materiales o distorsionado el resultado pero la verdad electoral a la que llaman los sujimonistas no es la verdad que demanda el Perú porque si de verdad se trata habría que saber lo que realmente pasó en todas las actas de la primera vuelta y en todas las actas de la segunda vuelta no solo en las 700 800 500 o 600 que plantea Fuerza Popular para querer revertir el resultado del conteo realizado por la ONU así que aquí estamos viendo una disputa entre bandas representadas en el Jurado Nacional de Elecciones Castillo y Perú Libre por un lado tienen a Salas Ramírez comprobadamente provocado el Perú nos preguntaba y en el Perú todos nos preguntamos ¿qué pasa? ¿por qué este señor Castillo que dice que es diferente que es puro casi digo sano y sagrado que hace reuniéndose con Daniel Jalaverri un ejemplo de tránsula uno que ha sido aprista fujimorista vizcarrista que han dado en la mano en la primera vuelta electoral con vizcarra de arriba para abajo ¿qué cosa hacía reuniéndose con Pedro Castillo? estaban sellando un pacto de impunidad en donde ofrecían algunos votos en la libertad algunos en Lima pero sobre todo el mayor activo del vizcarrato era su dominio sobre el presidente del jurado nacional de elecciones y ya estaba comprobado y de otro lado por eso es que hoy no nos llama la atención que una vez que se haya presentado la renuncia de Arce el día de ayer o la declinación como le llaman aparece Jalaverri de nuevo ahora en la mañana tempranito en el domicilio de Pedro Castillo ¿para qué? oficialmente funge de lobista dice que va con empresarios ya están empezando a llegar los empresarios cercanos al poder y ya se me ha reportado que uno de ellos es una buena perra ya está la corrupción entendiéndose ahí pero el tema de fondo era qué hacer en el jurado nacional de elecciones Salaverri Correo de Vizcarra Vizcarra Correo de Sala Salera eso de un lado del otro lado y aquí voy a la historia en concreto que nos convoca hoy del otro lado tenemos a Keiko Fujimori que moviliza convoca marchas protestas hace que sus seguidores griten fraude hace que por medios de comunicación continúen con el tema de legitimar y hablar de fraude pero ella ella ustedes la han escuchado en su último discurso el día sábado afirma que hay grandes probabilidades que el jurado nacional de elecciones le termine dando la razón aún después que el jurado nacional de elecciones ya había tomado una resolución descartando el pedido del padrón de afiliados insiste tiene gran fe gran confianza en el jurado nacional de elecciones deja que sus sus acólitos sean los que cuestionan pero ella la candidata da un voto de confianza al jurado nacional de elecciones y por qué porque definitivamente existe lo que nosotros denominamos un plan B el plan B es que el jurado nacional de elecciones al final incentivado monetariamente pueda cambiar sus resoluciones ya lo ha hecho antes el plan C diría que creo yo está abortado en cuanto todos estamos muy movilizados es tocar la puerta de los cuarteles que como es nuestra posición democrática rechazamos contundentemente no avalamos ninguna dictadura ningún golpe militar y que desde ya insistimos lo que hemos fijado nuestra posición a través de las redes y nuestra ejecutoria democrática es en ese contexto que el martes este martes antes de ayer recibió varias llamadas de un prestigioso general del ejército democrático él inclusive tenía la decisión de participar en las últimas elecciones nosotros como demócratas dialogamos con los demócratas honrados valerosos comprometidos como el Perú aunque sean competidores y hasta que la verdad es que yo tenía cierta preocupación sabiendo además que se estaban moviendo los hilos con los cuarteles ese día hubo una movilización de los comandantes oficiales de las fuerzas armadas ahí en San Borges ya no van los quiñones pero sin embargo por la noche me escribe diciendo que era muy urgente me contesté y la historia es que había y hay información valiosa que hoy voy a presentar ante ustedes nos puso en contacto al día siguiente ayer a las diez y media once de la mañana y junto con él vino un héroe Chavín de Huanda un comandante del ejército peruano que participó en la liberación de los secuestrados en la embajada de Japón un comando Chavín de Huanda un hombre honorado y que nos trae el comandante nos dice que Vladimir Montesinos había tomado contacto con él para fines contrarios a la democracia y a los principios de honradez que el Perú debe rescatar como valor fundamental y que confiaba en nosotros en la escoba en el Frente General en quien habla para que lo hagamos de conocimiento público y ese es nuestro deber que ustedes conozcan y que sepan cómo es que inclusive hasta el día de ayer que este plan B sigue con vida por favor nos puede poner la primera llamada telefónica que recibe el comandante bien bueno acá las cosas ya están ahorita en los votos impugnados ¿te acuerdas del Guillermo? Guillermo ¿el don? claro sí ya el pata tiene conexiones con el jota de ya hay el 4 es un corrigado de 4 ¿cierto? sí ¿se tiene llegada a 3 directo? faltaría pero ahí hay con 3 suficiente claro pues entonces con 3 suficiente sería bueno que lo localizara para él para que él pueda apoyar y bueno tiene que meterle un poco gasolina ¿ya se me entiendes? sí ya ¿esos datos ¿esos datos o cómo? no pues tiene que comunicarse con él es una reunión que es una ley que estamos que nos apoyen tal cosa como ya en el caballero hay tanto cancelaron varios de tanto ya manejas un directo con el sistema ya a ver este entonces este que comienes la reunión pero ¿cuándo puedes buscarlo? bueno mañana mañana ya ya ¿cuándo es el número? nueve ocho nueve ocho nueve ocho tres cinco tres cinco tres siete tres siete nueve seis dos nueve seis dos ya 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 no es que ahí está la cosa ahora si ahí está la cosa ahí depende ahí depende ahí depende pero si hubiéramos hecho trabajo claro 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 pero no es tarde no ya no ahora ya es tan tarde pero aparte de eso la gente que tiene el examen no vale no vale no vale nada nada si si ajá en el tres estamos con los amigos de ahí cuáles son los requisitos perfecto ya 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 perfecto ya ok ya si lo tengo lo voy a seguir ya Primera cuestión, ustedes ven el teléfono desde donde se comunica Montesinos. El teléfono supuestamente de la base naval está registrado, tenemos el registro telefónico. En segundo lugar, Montesinos se refiere al amigo, al que denomina de amigo es Alberto Fujimori Fujimori. Como ven, al final habla de vivo. Y es que el comandante Chavín de Huantar, cuyo nombre es Darek, con quien ha tenido mucha relación en un momento determinado, ha sido con Alberto Fujimori Fujimori, a quien visitó varias veces cuando estaba en Chile. Y luego asumió responsabilidades de organizar inclusive lo que ahora es fuerza popular. Y estuvo por encargo de Alberto Fujimori, bajo casi digo la custodia, pero la cercanía de Kenji Fujimori. Conocen como Colorado, verbo lo llaman al coronario, al comandante. Y entonces, aquí, como ustedes ven, ha dado el contacto al que denomina luego Montesinos como el operador, Guillermo Sendoni. Bien, 10 de junio, así está registrado. Por favor, la siguiente llamada. El comandante llama aquí. Bien, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Aquí saludándote. Me gusta escucharte. Bien. ¿Cómo estás, hermano? Bien, este... Me llamó el amigo común para reunirnos. ¿Sí? ¿Cómo estás, hermano? ¿Te parece mañana? Si. Temprano, pero no, más temprano posible. Temprano posible, o sino ahora más tranquilo. ¿Y tu cómo estás? Por acá, entre Canadá y Arriola. O su vez sur, por alltíñones. ¿Lo vamos? Ya, ahora en la fontana. me mandan ubicación que llegue primero a buscar un lugar no, la contana, no hay que buscar el... ahí en la... no, 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 no te van a dar la hombra aquí es donde se va para la maldad no, 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 no... claro, ahí es Fóvalo y ahí hay varios... una cafetería por ahí ahí hay varios juegos ahí está... ahí hay un abuso en el abuso comercial claro y hay varios juegos por ahí ya, perfecto entonces... en el abuso de la Fontana ya perfecto ya 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 yo calculo media hora 40 minutos ya ya ese es el contacto inmediato como ustedes pueden ver como el operador de Montesinos y que alguien reabrense la fontana ahí siguiente este es un video es un video de cuando se encuentran el comandante comandante Rejas conocido como Belmond cobre operadores Guillermo Sendón Guillermo Sendón solo que ahí toma la precaución el comandante de firmarlo sin que se dé cuenta hay un poco de movimiento en la cámara no está focalizada porque ustedes verán que es un encuentro que terminan haciéndolo en la calle mientras caminan pero el audio se escucha perfectamente por favor por favor no 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 nos no hemos querido presentar sin evitar que puedan ustedes apreciarlo completamente ¡Suscríbete! 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 La fama va a sofrir todo en el actual. El casamiento es así. El casamiento es temporal. Todas las discusiones están en el tiempo. En contra. También hay que apenar. Para pelear el curado. Me imagino que la gente se va a pelear. Acá no podemos imaginar. Queremos asegurarnos que la pelea. Y para ganar la pelea, la pelea. Y la pelea se arregla todo. Yo tengo el asistema. Me han hablado con el capo sante. Los de los 10. Los de los 10. El que tiene uno de los 3. No es uno de los 3. 4. 3. ¿Quién tiene 3? ¿Quién tiene 3? ¿Soburo? Sí. El que no tiene recientes, pues tiene 2. Ya. Imagínate a un lado. O sea, a esa encuesta, 3 padres. Para la mierda. Y más abogados. Un par de abogados a uno. O sea, 3 millones de dólares. Sí. Un par de abogados a uno. Entonces, eso es un pie de tu bol. Ya. ¿Pero seguro que...? Si te lo paga, pues te entrega, además. Ah. O sea, que no va y... No. No hay problema. Ya. No hay problema. No hay problema. No hay problema. Pues esa jornada lo va y que da en una cuenta. Ya. En la que va a estar su cuenta los que tenemos tú. Y yo. Todos. Y si ellos Hatum mal por el cordón,ノhus de las lab ventas. Ya. Si no salen las cosas, yo pongo tu saco plata, ya de las cosas, tu firma, si no te pides. O sea, que los dos están los ejércitos. Exactamente. Los dos no soy yo, yo no voy a tener nada. O sea, hay uno de ustedes y uno de los dos. Ya, la pregunta es, este nexo se está hablando por otro lado, solamente por el lado nuestro. Ya no sé. No, con él no ha hablado nadie. Estoy hablando yo. Pero de pronto hay otra gente que está hablando con él. No, la pregunta es... O sea, para que no haya tenido un malogrado. Claro. A mí me ha llevado nuestro común amigo. ¿Cómo? A mí me ha llevado nuestro común amigo. Y me dice... Hay una solución, pero ya la tienes para la cuya. Si, claro. Pues yo no soy contigo. Hay otras personas que están haciendo lo mismo contigo. No. Entonces... Para que sea por ese nexo. Yo no soy un doctor. Nada. Entonces que sea por ese nexo. Todo, 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 todo. Yo le estoy bien. Lo empoderamos a él. Claro. Al través, al través. ¿Está bien? Al través mío, digamos... No, ¿se empodera? Sí. Ah, esto de todo. ¿A los dos? Claro. Pues yo necesito... Que no haya otro canal. No, pues... Que hay otro canal. Los amigos, esos tres amigos. Podrían utilizar este canal. Que se equivocaron. No, el que tenemos... Es el canal. ¿Es el camino? Ya que deje... Ah, ustedes están los equivocados... Que no hay que... Hablan con Rodrigues. Hablan con Rodrigues... De hecho va a haber el presidente que está... Que se llegara ahí, pero queremos que eso... Que nos requieren corta. Ahora que sea para que se fuera... Difícilmente va a tomanlo. Primero lo que llegue es el que van a lanzar, pero este es el que van a lanzar. Es purita el timón. Sí claro. Yo voy a lanzar. O sea que ellos ya van a hacer... Pero lo que sí es importante es que tienen que apelar todo. Porque si no lo apelan, están en la tierra. ¿Cuántos días hay para apelar? Un día solo tendrían que apelar una, un paquete de cosas. Un paquete. Y ahí van a quedar bonita esto para apelar carajo normal. Y lo otro, lo que están los poniendo de vía, hay tres días. Ya, hay dos días. Todo lo que apelar. Claro, es de nuevo. Yo voy a apelar. De nuevo. Lo que pasa es que una brutalidad no está voluntaria. Sí, ya hemos cumplido muchas brutalidades. Como debemos hoy. Ha resultado que, temporaneamente, ya tengo todas las condiciones. Esto no puede ser posible. ¿Tiene más de la hora? ¿Y por qué ha sentido para ahora? No, no ha estado en la noche. Yo creo que tiene que morir. No es el momento del día. No es un futuro por aquí. ¿No? 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 Es el horario del jurado especial. Si, claro. Si el horario, este signo está, es el horario. O sea, lo metido, después yo no puedo. O sea, como para que pueda llegar su computadora. Claro, pero es que eso no lo puede. Pero apelando, apelando. Ya. Ya. Esperando por siempre, porque todo lo es. No nos va a pasar. Vamos a decir si es cierto. Si no está por algo, pero en realidad es un horario. Ahora, ¿no? Ahora, ¿no? Ahora, ¿no? Ahora, ¿no? Pátranos. Pátranos para decirle al. ¿Cómo están? ¿Cómo están teniendo el error? Bueno, pasan los países y digamos para el. ¿Cuántos días las autoridades somos a reír? Ya. Es el polvo. ¿No? ¿No se va a ir por el orden? ¿No se va a ir por el orden? Ya. ¿Qué puede ser? Ya, ya. Ya, entonces, pasa con los paraíos miembros. ¿No va a pasar? 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 ¿De todos o solamente de una? De hoy, ya. ¿No va a pasar? ¿Ya? Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya, ya. 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 Ya, ya ya. Ya. Ya, ya. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. se reúne con Kenji a primera hora de la mañana y corre traslado. ¿Y qué pasa el 11? El 11 al mediodía tenemos el anuncio que hace IDL. IDL Reporteros revela que por la mañana el Jurado Nacional de Elecciones por una límida había acordado ampliar el plazo para la presentación de nulidades hasta ese viernes a las 8 de la noche. Es decir, lo que justamente querían ellos, lo que justamente ofrecía Montesinos con este Guillermo Cernón, que ahí también tenemos su teléfono, se lo optaré, todo está verificado, las llamadas, ahí está el video, han visto su rostro, no es ninguna invención, pero el hecho cierto es que ahí está cuando IDL revela la siguiente, decidió esta mañana ampliar hasta las 8 de la noche de hoy el plazo para presentar nulidades de mesas de sufragio, pese a que el plazo oficial venció a la misma hora el último miércoles 9 de julio. Y hoy el reportero a la 1 de la tarde. Es decir, esto salió como un tubo inmediatamente. Claro que salió por unanimidad. Y cuando denuncia IDL, de pronto hay un cambio. Salas Arenas, casi las 9 de la noche, revela que han cambiado, que han reconsiderado. Tenemos el video de Salas Arenas. Conciudadanas y conciudadanos, en la mañana de hoy, en sesión privada del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, se acortó por unanimidad extender el plazo de presentación de solicitudes de nulidad de la votación de las mesas de sufragio de este proceso electoral para ambas organizaciones políticas. Esta tarde, a mi pedido, y por tres votos a favor, hemos decidido reexaminar ese acuerdo, considerando la sentencia número 5.448 del 2011, un proceso de amparo que no se había tenido inicialmente en cuenta. En esa sentencia del Tribunal Constitucional, se señaló que el proceso electoral debe ser entendido como un conjunto de etapas con efectos perentorios y preclusivos. En consecuencia, en el tratamiento de ese criterio jurídico, hemos decidido dejar sin efecto el acuerdo extensivo y como efecto también los plazos quedan para ambas organizaciones políticas señalados en la resolución 0086-2018 del Jurado de las Elecciones, por lo que esos plazos vencieron el día miércoles 9 a las 20 horas. Corresponde, en consecuencia, a los jurados electorales especiales continuar analizando los planteamientos de nulidad propuestos por los dos partidos políticos en continente. Sólo en caso de apelación, el Jurado Nacional de Elecciones conocerá dichas causas. La voluntad ciudadana está siendo y será escrupulosamente respetada. Construyamos un Perú solidario, democrático y con valores. Muchas gracias. Pero como ven, en pocas horas cambió mi opinión. No es creíble que el Jurado Nacional de Elecciones adopte un acuerdo por la mañana sin tener en cuenta todos los precedentes y las referencias del Tribunal Constitucional y los informes legales correspondientes. Ese acuerdo fue adoptado a propuesta de Luis Arce y del miembro del Tribunal Electoral, Rodríguez Vélez. Y fue apoyado por unanimidad, por Salas Arenas y su apólito San Quimés. Es decir, todo coincidía con el libreto planteado desde la base naval por Montesinos. Cuando IDL advierte, Salas Arenas reacciona. Seguramente dirá que fue sorprendido. Recibe la orden correspondiente de Vizcarra, que viene a ser Castillo, y recula al verse descubiertos. Es decir, esto no son casualidades. El hecho cierto es que el plan Beck, como lo denominamos, sigue teniendo vida a pesar de todo. Han seguido un libreto de Calles, de Urbiola, de Lourdes Flores, de Castiglioni, de cuanto abogado puedan contratar. Y, sin embargo, sigue expresando Keiko Fujimori, que confía que ganará. Como que los argumentos jurídicos salieran en ese jurado de la corrupción. Y, entonces, estando aquí ayer, aquí, en esta mesa, con el comandante Brea, entraron dos llamadas. Porque dirán ustedes esto de que Kenji Fujimori, Alberto Fujimori, bueno, cualquiera lo puede decir. Pues, primera llamada que entra. Kenji Fujimori. Que escucharán ustedes, lo convoca a las seis y media, pero ya le habla de, aparte, de unas máscaras, de los falsos anónimos. ¿Podemos poner la llamada de Kenji Fujimori? Ahí está el número de Kenji también. ¿Cuántas personas no se llevan? ¿Seis y media? Sí. ¿El sábado va a ser la marcha? Claro, igual que sí está el... Sí, 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 sí. Ah, por supuesto. Ya, he comprado unas máscaras. ¿Cuántas personas no se llevan? No lo sé, sabe que llevo la cantidad que llevan. ¿Has visto las máscaras que uso con mi mamá? ¿Dónde sales tú con...? ¿Con mi mamá? ¿Una máscara verla? Sí, 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 eso. Ya, es esa máscara con la que usa un melón. Ya. Ya, esa máscara se llama Anonymous. Ya. Ya, y... Y el día sábado lo vamos a aparecer en mancha con esa máscara. Ya. ¿Ya aquí? ¿Estoy? Ya. ¿Cuántas personas no le voy a llevar? No lo sé, me dice que cuando se trata de llevar a persona ahí, por mí no hay límites. Ya. Ya tú me avisas. Y acá tengo a la mujer. Ya. Ya. Ya, ¿quién? ¿Entonces a las 6 y 7 ya estoy aquí? Ya, perfecto. No, 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 no. Hay una evolución. Y también hay otros audios que en su oportunidad se revelará. Un apuntes, ese audio está cortado. Sí, es que entró la llamada aquí. Y una vez que entró lo grabamos nosotros, él no lo grabó, éste lo grabamos nosotros, ¿no? Estando sentado aquí. Pero, ¿cuál es la diferencia? No, pero es que cuando sea la historia completa. No, la historia... La conversación completa. La historia es completa. Lo que pasa es que usted comprenderá que cuando entra una llamada así uno no está con la grabadora lista en ese momento. Aquí no tenemos nada que ocultar. Como que también va a escuchar que pocos minutos después el propio Montesinos, es que esto parece de película, ¿no es cierto? Que al gran chuponeador, al gran espía, aquí lo estemos nosotros grabando en vivo y en directo, escuchando en vivo y en directo. Entonces, ingresó esta otra llamada ayer, ayer. Tampoco está desde el inicio porque no estábamos nosotros con el video, con la grabadora lista para hacer. Pasemos primero la llamada porque ya luego yo pude poner imagen. ¿Está? La llamada. Y el viernes es la única persona que puede hacer eso, o sea, es un operador. ¿Entiendes? Los abogados de esas sublas lejan todo. Aman, ya hablan, ya hablan, ya hablan, ya hablan, ya hablan, ya hablan. ¿Entendido? Sí. Los abogados de ellos y de la parte de acá. Ya. Hablan, nosotros escuchan y deciden, siguen, ¿me entiendes? Ya. Y nosotros no van para hablar de otra forma, de otra forma operacional. Ya. ¿Ya me entiendes, no? Sí, 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 lo entiendes. Pero eso me entienden a donde, o sea, son unos huevos pagados, eso es un poco, van a traer todo por impéciles. Ya. O sea, ahorita, ¿todavía hay forma de que pueda? Sí, todavía hay forma de que pueda. Porque mañana, mañana jueves, ya probablemente empezando a ver, van a enfrentar una línea. Pero es modo de que alguien ha debido resolver eso y ya asegurarse todo, ¿no? Muy bien. Entonces, lo resuelven a mí, ya, porque es irreversible, es tan jodísimo. O sea, monas son. Te están engañando también a mí. Te dicen una cosa, hacen otra. Ya, es un sistema de otro nivel, de otro nivel. O sea, que la solución sería esa, nada más. Esa es la única cosa. Bueno, esa hay lo que te he hecho de la embajada. ¿Puedo hacer eso de la embajada? ¿Me lo explicaste o no lo explicaste? Sí, le explicaba. Ya. ¿Y qué es? Bueno, este, que vayas a enviarlo, que es a Gringo. Bueno, pero siempre es una embajada. Ya le pongo en la puerta, que se llama Oficinas Autorregionales. Ya. El jefe de las Oficinas Autorregionales es la cabeza de la inteligencia. Ya. Acá, acá. Ya. Le dan todas las pruebas, le dan una copia y le piden que, por favor, repite ese apósito. Ya. Y que eso se llegue a la Casa Blanca, entonces. Ya, a la hora que esté en eso, en positivo, me dices, yo la llamo a mi hija para que mi hija llame a la otra señora. Ya. Si no hay eso, no, no. A la hora que están, no, 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 no. A la hora que están, no, 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 no. La soberbia. Ajá. Y en parte de eso, se están comiendo aquí en tiquito horas, huevos a la vez, se están. Ya. Y el rato, pues, ya que más que va a tener la joya, ese rato no puede ser nada. Y eso es otra cosa. Y a los pies y los marinos. No, oye, nada, nada puede ser. Nada puede ser. La solución para que la gente diga, que lo buscan a Guillermo, o ríe con él, le cobrarán sus sonoradas y otras cosas así. Y ya que está acá, no es el tema, no es el tema. Claro. Es un tema que haré ellos y a mí que no hay que meterlo, ¿no? Sí, claro. Bueno, si así no quieren hacerlo, ya, pues, él es ahora que tenía el recomendado. Sí. O sea, es la única forma, no hay otra ya. No, ya no hay otra, ya no hay otra más, porque ha pasado mucho tiempo y ya no hay otra. ¿Está? Ajá. Ya, pues, esto es bueno. Ya. Te explico la conclusión, mira, que ayer te estoy señalando las embajadas ya hoy en día, pero, cara, pues, estamos debiendo manejar eso de otra forma. Ajá. Todavía se puede ir o las embajadas a hacer como te estoy explicando, no hay otra forma. Ya. Pero tú, pues, este, al entender, pues, este, al papá o a la chica, no sé, o con quién antes. Ya. Ajá. Que le explique, bueno. Ahora, acá hay que, pues, el burrito, que no, que no quiero contaminar, que no estoy, pero estamos tratando de ayudar a un objetivo común. Ajá. ¿Cuál es el que, a mí, que si yo quedando eso, no vale nada. No me interesa, tampoco, acá no voy a pedir, es nada. Ajá. Simplemente eso es para una realidad, porque si no se jode, la chica tendrá una presa. Ajá. Y el hombre se dio a su morir ahí donde está. Claro. Ajá. Esa es la situación, ¿ya? Ya. Perfecto. Ya. Bueno. No, esto solo, video, el video, los audios que presentamos ahora, de lo que denominamos el plan B, que todavía está con vida, o estaba con vida, y espero que después de esta presentación, a bordo ya simplemente no sea viable porque de nuevo estamos repitiendo el dilecto de la corrupción que compra conciencias y autoridades dirigió nada menos que por el cerebro del fraude que ya lo ha ejecutado una y otra vez, la última, el año 2000 Vladimir Montesinos y sus operadores creo que independientemente del aborto de este plan B de la corrupción debe de investigarse a fondo están los nombres planteados nosotros ponemos a disposición a disposición de las autoridades lo que pasa es que muchos están vinculados a la corrupción también pero yo creo que independientemente de lo que vaya a terminar siendo el resultado de este proceso electoral tiene que conocerse a fondo la verdad como es que operan los que tuercen la voluntad popular de uno y de otro lado para que reciban la sanción que corresponde nosotros insistimos insistimos en que si es posible y necesario realizar una nueva elección con un nuevo jurado nacional de elecciones con un nuevo jefe de la OMP dentro de la constitución aquí no vale el llamado golpe democrático que entra un militar iluminado restaurador de la democracia no el camino constitucional está señalado si se trata de demorar como parece ser una de las tácticas de dilación que lleva el Fujimorato pues aunque así fuera como una nueva elección está la sucesión constitucional al presidente del congreso y si inclusive en la investigación que corresponde se determinara que el fraude se extendió a la elección del congreso en la primera vuelta también está contemplada en la constitución que existe la sucesión con la presidencia del poder judicial en segundo lugar en el jurado nacional de elecciones si el congreso asumiera con responsabilidad su función el actual congreso debería acceder a la acusación constitucional que nosotros hemos planteado desde un origen en donde además de acusarlo a Salas Arena por prevaricato abuso de autoridad y delito contra la voluntad popular pedimos su destitución y su inhabilitación para ejercer la función pública por 10 años y así accedería su suplente que es lo que sucede también en el ministerio público si hubiera responsabilidad democrática deberían de señalar la inmediata sucesión y acreditar al delegado del colegio de abogados de Lima y también podrían renovarse inclusive por sus propios por sus propios mandantes los representantes de las universidades públicas y privadas y así tendríamos un jurado nacional de elecciones confiable que respete el derecho de participación y que dé garantías y en cuanto a la OMP lo mismo porque tenemos efectivamente que quien lleva el cómputo es una empresa que se llama Inversiones Palo Alto que tiene su precedente en una empresa de la corrupción que es Graña Montero Digital y tiene los mismos funcionarios y que ha trabajado en la primera vuelta y en la segunda vuelta aquí tenemos los contratos ayer veía a una abogada que pedía que pedía las avias datas para eso no, aquí aquí los tenemos los contratos de la ONG como ha contratado para primera y segunda vuelta a lo que antes era Graña Montero Digital ahora se llama Inversiones Palo Alto aquí está el contrato aquí está por 42 millones primera vuelta 24 millones la segunda vuelta o sea no hay ninguna garantía y lo hacen además en una adjudicación simplificada es decir Adela con quien antes había contratado en 2017 y donde estamos viendo una serie de sospechas también constituidas a nivel de la ONG así que nosotros nos ratificamos en nuestro pedido de nuevas elecciones de una investigación profunda para conocer qué es lo que ha pasado desde un inicio en este proceso electoral en la primera en la segunda vuelta en el proceso de inscripción y que pensemos que son 5 años los que están en juego en Perú por delante que no debemos entregarlo más a ningún candidato ni mucho menos presidente de la corrupción del sistema de corrupción son 200 años de corrupción en estos 200 años de lía republicana acabemos con ello y hagamos las cosas como se debe y además con un pueblo vigilante como ahora presentamos esta información porque cuando un pueblo lo sabe insiste no lo engaña a nadie tenía una pregunta los participantes de la conversación ¿quiénes son? bueno la de Mino Montesinos como usted lo ha visto Heichi Fujimori también aparece en algún momento Guillermo Sendón el operador de Montesinos Guillermo Sendón y el comandante Pedro Rejas Pedro Rejas aquí lo pueden ver donde el video el video de una parte de la conversación de Pedro Rejas como un vecino que lo firmamos es aquí es aquí lo que usted plantea con estos audios América Televisión es que Montesinos estaba intentando meter mano en el proceso estaba digitándolos ¿qué estaba por la cadena de acción? primero debo decirle que no es lo que yo planteo usted lo ha visto lo ha oído lo ha visto y lo ha oído este y aquí nosotros presentamos estos son pruebas aquí no hay montajes ni hay simulaciones si no le gusta a alguien qué pena me da el primero que no le va a gustar es Montesinos y la segunda es Keiko Fujimori porque abortó el plan B eso sí lo digo y no nos llama la atención ¿no? porque la dinero Montesinos es un experto en fraude sino que lo que pasa es que hemos llegado a alterar tanto los valores del Perú que hay algunos que creen que Keiko Fujimori es la ley de la libertad y la democracia yo veo al presidente Andrés Pastrana a mi amigo Andrés Pastrana expresidente de Colombia que el año 2000 yo estuve con él que habían descubierto que Fujimori nos decimos con participación de Keiko Fujimori que ya estaba grandecita y estuvo en la campaña ilegal de la red de la reelección presidencial que fue lo primero que hicieron cuando fueron reelegidos ¿sabes qué fue? darle armas a los narcoterroristas de la FARC a cambio de cocaína y eso ¿quién lo denunció y lo acreditó? mi amigo el presidente Andrés Pastrana que era presidente de Colombia y justo el 14 de septiembre del 2000 el hombre de inteligencia Andrés Pastrana se reunía con Fujimori y con Montesinos y no le abría el maletín tuvieron que abrirlo y le quedó claro ¿no? que estaba todo grabado y que todo era una farsa es decir de eso estamos hablando de corrupción de alimentar de armas a los narcoterroristas como los narcoterroristas de Braille ¿y a cambio de qué? de cocaína que hoy día hablamos de que es la abanderada de la libertad y la democracia que nos dan clases de democracia y del otro lado también es lo mismo o sea ya vemos la corrupción que hay en Junín contratos que se dan los narcoterroristas Quispe Palomino Vladimir Cerrón el mandamás de Perú Libre el poder real y que los aliados Gregorio Santos presos en Cajamarca por corrupción pagado por ingresas corruptas gobernadores regionales en el Cusco por corrupción detenidos recibiendo dinero de Odebrecht Villarán aquí porque los caviares también están ahí recibiendo dinero a los brasileños la propia Verónica que aparecía en la agenda de la niña Heredia cuando se recibía dinero de Chávez es decir ¿por qué nos van a condenar al Perú a eso? y todavía con métodos de fraude con corrupción de por medio nos han robado votos a quienes hemos votado en blanco y nulo y se han robado votos entre ellos Castillo le ha robado a Fujimori Fujimori le ha robado a Castillo ¿quién robó más? acá se están disputando entre Salas Arenas y los secuaces y los otros secuaces y repito ¿qué hace Salavermi ahí? ¿qué hace Salavermi con el gobierno del cambio de Castillo? dígame ¿cuál es el papel bajo su óptica de Salas Arenas y de Luis Arce? ¿cuál es el papel que usted le da a cada uno de ellos? bueno son dos mandos en disputas en esta segunda vuelta son dos mandos en disputa evidentemente ¿Sala en qué bando? ¿no le tiene claro? no se lo pregunto y yo se lo vuelvo a repetir por si no lo tiene claro Salas Arenas vendido a Vizcarra recuerda que a Vizcarra lo escribió que cambió votos que lo hemos dicho que todo el país lo sabe que tenía compromiso con Vizcarra y Vizcarra aparece luego a través de de Salaverri reuniéndose con Pedro Castillo el hombre del cambio ¿no? y hoy día aparece dice con unos empresarios aparece de lobista ¿eh? cuando en realidad qué casualidad aparece hoy día al día siguiente lo que pasa con Arce para ver ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? ¿qué hace Salas Arenas con esto? es que no puede ser esto no es una una democracia no no hay garantías de respeto a la voluntad popular se están burlando del pueblo y el papel de Arce ahí lo está viendo usted lo está viendo ahí parece un abogado de fuerza señor Viora si no hay presidente que ha tomado para este 28 de julio ¿qué nos gobernaría en estas hasta estas nuevas elecciones que usted está planteando? miren yo lo que sostengo y no desde ahora por eso he querido hacer la introducción desde un principio hemos considerado que el fraude está en ejecución desde que vetan a candidatos presidenciales a candidatos al Congreso cuando a ti te obligan a elegir un candidato del cártel de partidos de la corrupción y luego te obligan a elegir entre ellos el más menor eso no es democracia sino que tenemos que ahora estar mirando Nicaragua se puede hablar de que no es un proceso fraudulento cuando empiezan a encarcelar a los candidatos de la oposición o lo que pasa en Venezuela también o lo que pasa en regímenes disfrazados de democráticos cuando no dejan participar candidatos ahí ya está el fraude con su mano y luego efectivamente nosotros desde ese momento hemos reclamado nuevas elecciones con nuevas autoridades no es de ahora y lo he dicho y lo repito todo dentro del marco de la constitución si no hay este presidente proclamado en realidad tampoco era es nuestra intención ojalá no hubiera habido el fraude continuado y nosotros hemos agotado todas las vías del estado de derecho amparos ante el poder judicial acusación ante el congreso pedidos a la corte interamericana todo todo lo que hemos hecho pues la sucesión constitucional está en la constitución ahora proclamar a un presidente va a ser ilegítimo no lo decimos ahora lo dijimos aquí aquí está nuestra denuncia nuestros pedidos de enero de este año podrá proclamar un candidato pero no gozará de legitimidad y es más dará espacio para los golpistas y los terroristas y por supuesto para un gran ausentismo electoral y para los votos nulos y en blanco está puesto en blanco y no lo caen en él esa es nuestra posición y como repito la sucesión constitucional está señalada nadie puede quedarse sin mandato constitucional ni un solo día más es decir ni Zagasti ni este congreso pero hay un congreso que le han entregado credenciales que debería estar en revisión también el origen de ese mandato porque quien hace fraude para la presidencial puede hacerlo también para el congreso salvo que esté en la lógica de Montesinos fraude solo presidencial congreso respetado pues bien ahí hay un congreso constituido que puede efectivamente llevar adelante una nueva elección con un gabinete una delegación de facultades y no pasa nada no tenemos por qué esperar condenar al Perú a 5 años más de corrupción y de un gobierno de origen ilegítimo y si se descubriera que finalmente hay fraude en el congreso está también la sucesión constitucional ahí no es de mi agrado ninguna de esas soluciones pero es lo que manda la constitución y en ese marco es donde tenemos nosotros que movernos y yo creo que cada día más crece el consenso en el pueblo peruano en todos los sectores en que se necesita una nueva elección con garantías democráticas hay que recordar que no nos vengan a hablar ni Castillo ni Fujimori que representan al 50% cada uno de los peruanos por Castillo han votado muchísimos peruanos la mayoría de esa votación recuerden que sacó solamente 10% del total de electores y en la segunda vuelta perdón mi mentito señor periodista y en la segunda vuelta la gran mayoría de votos que lleva Castillo son los que rechazan a la organización criminal de Fujimori los antifujimoristas los que aunque le pongan un fusil al frente no iban a votar nunca por Fujimori y como le dijeron que el voto nulo no tenía ningún valor los obligaron a votar y en el otro lado ¿qué tenemos? ¿acaso Keiko Fujimori ha crecido del 7% al 50% y es propietaria de la voluntad de millones de peruanos? no son millones de peruanos a quienes le he hecho una campaña de miedo contra el comunismo si tú no votabas por Keiko eras comunista terrorista enemigo de la patria si no votabas por Castillo eras enemigo del pueblo entonces nuestro mensaje no es contra ellos hay que comprenderlos a quienes han terminado votando por Castillo o por Fujimori pero si hoy le preguntaras nuevas elecciones que se presenten todos los que puedan presentarse déjame elegir en libertad y con garantías de respetar mi voluntad popular masivamente estaría de acuerdo ¿qué nuevas elecciones usted va a postular? bueno esperamos que haya un nuevo jurado nacional de elecciones porque si sigue la misma mafia obviamente nos van a seguir vetando se lo planteo para que quede claro el tema en su posición Vladimir Montesinos está digitando el fraude y este señor Sendón era su operador en el nexo ¿es así? no, se lo pregunto se lo pregunto a usted ahí está ¿es así? ¿usted lo ha escuchado? yo he escuchado la conversación pero yo se lo pregunto a usted bueno si quiere que se lo diga si, me gustaría ¿ustedes han entendido? ¿ah? ¿no han entendido que Vladimir Montesinos llama a un comandante que hemos identificado para que busque a su operador el señor Guillermo Sendón ¿ah? y que ese resuelve con dinero como siempre ha resuelto eso es eso es y no es ninguna novedad es lo que siempre ha hecho Montesinos y el fujimorismo este y quiero decirle que no es primera vez que aquí tengo las cartitas estas que no me gustaron y que no me dejaron en el año 2016 Montesinos también intervino intervino escribiéndole cartas a Karimae Guzmán para pedirle el voto a favor de Keiko con Fujimori en primera y en segunda vuelta aquí están de puño y letra de puño y letra esto era lo que iba a presentar yo en un programa de televisión pero nos faltó tiempo así que ¿qué creen? que es verdad que no tiene nada que ver Montesinos y Keiko y Fujimori y gente y todos son la misma maja igual que Castillo con Cerrón todos están allí abrazaditos por capturar el poder esa es la verdad señor Olivero ¿estía tomó contacto o va a tomar contacto con la Fiscalía para entregar los audios? si el problema le digo la verdad es que ¿qué Fiscalía? mirame usted la Fiscal de la Nación y usted da confianza y que Fiscal Anticorrupción ese es el problema entonces no lo va a hacer pero sí están a disposición de las autoridades yo creo que sí que lo lógico es que la Fiscalía inicie una investigación independientemente de la denuncia pública porque ahí están los nombres los apellidos las personas ¿no? que nos cuenten a ver cómo es que Vladimir Montesinos desde la base naval dirige todo esto se comunica con uno con otro con más allá ¿cómo es? ahí está la persona esta Guillermo Sendón ahí está estoy seguro que el comandante Rejas contará la historia quiero decir aquí por ejemplo que esta relación que busca Montesinos al comandante Rejas es justo antes del debate presidencial y Montesinos le hace llegar este documento a Kejo Fujimori para el debate presidencial sorpresas estratégicas para el debate presidencial mayo de 2021 aquí está ¿no? con todo su análisis de seguridad sus propuestas hasta cómo debe decir aquí está y esto se lo hace llegar al comandante Rejas a través de su cuñado el esposo de la hermana de Montesinos conocido como Chuchupe quien se lo entrega en el grifo San Luis al comandante Rejas y él lo hace llegar o sea por favor queremos esto más para el Perú ni lo uno ni lo otro aquí está pues lo distribuiremos lo proporcionaremos también ¿cuándo estaría presentando entonces las pruebas a las mujeres? si es posible mañana o sea yo no tengo tengo una agenda que cumplir pero todo lo que sea contribuir a la verdad y lo haremos también con el comandante Rejas que es el protagonista directo podemos acceder a copias para quien yo pido garantías esta gente es criminal y realmente lo que lo que ha aportado ahora yo creo que es una información muy valiosa que como repito aborta los planes de la corrupción así que yo creo que yo le he dicho al comandante Rejas que la mayor seguridad es la opinión pública que la opinión pública sepa y por eso me he permitido decir su nombre su apellido he mostrado su rostro porque ese es el mejor seguro que hay para que el día de mañana ni él ni su familia tengan extraños accidentes y con ello la gratitud a quien siguiendo en la línea de salvar al Perú igual que se hizo con el exitoso operativo Chavín de Guanta él ha seguido una carrera le pidieron pasar al retiro el año 98 cuando era ministro del general Saucero en algo inexplicable y luego él apartado totalmente de ellos postuló en alianza para el progreso anularon la postulación y en el último proceso electoral en la primera vuelta estuvo colaborando con Forsyth en la segunda vuelta fue convocado por Kendi Fujimori para justamente poder intervenir Buenas tardes estamos en vivo para exitoso nos gustaría que pueda responder algunas preguntas esta tarde se ha presentado un rosario de audios según sus propias palabras que revelarían hemos presentado pruebas en las que Braimiro Montesinos se comunica con un comandante el comandante Pedro Rejas ex comando Chavín de Huanta para pedirle que contacte al mando Fujimorista y a la vez a un operador llamado Guillermo Sendó para que logren los votos favorables en el jurado nacional de elecciones los contactos se realizaron y el precio que pedían era un millón de dólares por cada miembro del tribunal electoral los mismos que serían depositados esos tres millones de dólares en una cuenta mancomunada para ser ejecutada una vez que salieran las resoluciones correspondientes extrañamente después de este pedido el 11 de junio de pronto el jurado nacional de elecciones por unanimidad acordó ampliar el plazo para presentar unidades y luego que se realizara la denuncia pública a través de IDL reporteros pues vino el retroceso diciendo que no se habían dado cuenta cuando fueron descubiertos y cuando vino la protesta nosotros creemos que este es un plan B que sigue teniendo vigencia al margen de todo lo que están haciendo protestas en la calle a través de sus voceros y hallayeros y abogados contratados del sistema de corrupción sin embargo Keiko Fujimori sigue diciendo que hay altas probabilidades de que el jurado nacional de elecciones falle a su favor y que sea ya la nueva presidenta pues yo creo que como lo presentado hoy día hemos hecho abortar ese plan B ese plan de la corrupción y independientemente de ese resultado pues creemos que debe investigarse a fondo pero dejando muy en claro que nuestra posición es nuevas elecciones porque creemos que efectivamente a lo largo de la primera y de la segunda vuelta hay actos vinculados a un fraude en ejecución en donde al final en esta segunda vuelta terminando robándonos votos a los que votamos nulos y en blanco y luego Castillo le ha robado votos a Fujimori y Fujimori le ha podido y le ha robado votos a Castillo cada uno donde podía y eso no es democracia y el jurado nacional de elecciones no da ninguna garantía como tampoco la OPE ok muchas gracias en esta parte de las explicaciones yo soy Fernando y yo soy Olivero y yo soy Olivero y yo soy Olivero ¿alguna pregunta? ¿alguna pregunta? señor Olivero por si me interesa el documento los que puedan ¿podemos acceder a los videos? a los audios? en este momento no tengo copia se lo digo de verdad si me da un teléfono se lo podemos se lo podemos rebotar ¿cómo? ¿de qué documento le mandamos fotos ¿de qué documento? los audios los audios los archivos del audio los puede enviar ¿cómo? ¿podemos ir? si les mandamos un enlace si déjaselo que inmediatamente les enviamos si si pasa por whatsapp no son muy pesados bueno muy difícil que hayan nuevas elecciones pero es nuestra posición de principios no es la posición del fútbolismo tampoco ni mucho menos de castigo es lo que nosotros ¿usted convocaría alguna movilización por efecto tal como lo han hecho ambos bandos políticos entonces ahora último miren yo respeto mucho la vida ¿no? y cuando el 14 de septiembre sacamos el video que tomó a Fujimori definitivamente a Fujimori Montesinos muchos me decían que convoque al pueblo ¿no? a tomar palacio ese 14 de septiembre y yo me negué porque iba a ser un baño de sangre ya lo habíamos visto el 28 de julio cuando se hizo la marcha de los cuatro juicios donde con total premeditación dolor y alegocía se asesinó a siete trabajadores del Banco de la Nación finanzaron el Banco de la Nación y había tenido el pretexto Montesinos para perpetuarse en el poder ya estaba queriendo gestar luego un golpe cívico-militar comiendo a Bolonia a la cabeza y hizo un ficticio bloqueo de camiones y quería desabastecer Lima cosa que era falso porque yo lo verifiqué y lo desactivé entonces este yo creo que aquí una sola vida que se pierda vale mucho doy gracias a Dios que estas movilizaciones que en realidad a mi modo de ver están potenciando el coronavirus porque en realidad ahí hay unas aglomeraciones donde está probado que se expande el contacto sin embargo gracias a Dios no ha habido violencia y por lo tanto no queremos que haya un solo muerto y en ese sentido teniendo toda la razón para movilizarnos no está en nuestra convocatoria ahí si le digo una cosa que si a alguien se le ocurriera que está y da un golpe militar yo seré el primero en estarme enfrentando a pecho de descubierto eso sí lo hice el 5 de abril del 92 fui golpeado por los militares golpistas y la prensa la prensa fue la que me salvó su director periodístico amigo de América Televisión él sabe muy bien Gilberto Aume era cámara de Univisión y filmó cuando los militares que daban el golpe junto con Fujimori el 5 de abril del 92 me cargaron el pilo y me metieron al Congreso y querían allí torturarme pero Gilberto Aume con Univisión sacó la imagen y en ese momento protección y vida así que esas circunstancias si yo le digo alguien me encontrarán y por ahora hay que hacer la protesta pacífica dentro del marco de la constitución y hacernos respetar gracias gracias pero no hay más que entender a ver no hay historias sí pero gracias 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 Gracias.